aquí trae uno este gabe ya mira fue venado vamos a buscarlo ahorita y ahí anda mordido del cachete anda hinchadón no sé qué término será pero chequense nomás miren cómo le sale mira ya me cayó la tortilla aquí pedro qué gusto de verte bienvenidos a la nanche mi gente tierra de los tigres del norte y bienvenidos a una aventura más aquí me acompaña mi compa tocayo y no porque se llama igual que yo él es tocayo y dirán david júnior dónde viene pues allá viene le tocó venirse adelante porque viene cuidando los perros allá aquí están los camaradas nos vamos a ir a aventar una ría de ver si hayamos un coche y si hayamos un venadito entonces este día se va a poner bueno así es que quédense a ver cómo nos va bueno gente pues ya venimos aquí en camino ya viene encarrerada la jauría que miren todos los perros vamos a ver si la yuma se les acopla y o se nos pierde porque nosotros nos vamos a poner en un puesto ahí y la yuma se tiene que ir con los arreadores ahí mi compa es el que sabe dónde están los puntos dice que hay muchos poches aquí que puede que nos brinque un venado entonces ahorita vamos a ver dónde nos acomodamos ahorita ya no les vamos a poder hablar mucho y pues aquí venimos este día no hay rifles de aire aquí bueno gente aquí nos vamos a desapartar nosotros nos vamos a ir con mis compas para acomodarnos y aquí la yuma se va a tener que ir con mi compadre y con tocayo bueno amigos ahora sí nos toca acomodarnos aquí nos vamos a poner pegados al barranco este por aquí un barranco y nos vamos a hacer de allá de un árbol acá a nuestra espalda tenemos la loma que ahí arriba hay unas cuevas y ahí a ver si los perros sacan ahorita y nos pasan por aquí por el barranco deseanos suerte ahora sí amigo llega el momento de la espera después de la caminada dice mi compa que ya venía cansado aquí ya venía soleado y aquí nos hicimos detrás de esta pitaya a ver aquí tenemos el barranco por abajo ahí hay chance de que nos pasear y pues ahora sí a callarnos la boca amigos no nos habíamos dado cuenta de dónde es que estamos acomodados les voy a grabar aquí estamos prácticamente en los echaderos de los coches mira todo eso ahí pegado al barranco aquí tienen los echaderos esperemos que nos llegue uno ahí viene algo le voy a grabar aquí bien Corazón de los ojos La yuma Ángale No, no es el perro, es el perro grande Allí alcanzamos a escuchar Donde levantó un animal el perro El perro de tocayo se escucha donde va Lejos siguiendo un animal Y escuchamos que los arriadores dijeron Que allí se había levantado Algo de donde mismo que otra ocasión Vamos a ver si ellos los siguen O si los perros encuevaron un coche o algo por allá Gente, ya nos hablaron los arriadores Que ya siempre tumbaron dos cochitos Allá con los perros los alcanzaron Y ya los bajaron al barranco Ya los tienen ellos allá Entonces vamos a ir ahorita Para ayudarles a sacarlos Y echarlos para allá Para donde nos los vamos a llevar Acuérdate, hay que gilarnos A ver como dejaron a los perros Porque parece que con los perros fue con los que los agarraron ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí trae uno a este gallo ya, mira A ver Aquí los voy a enseñar Ya saben que Que no podemos ser muy gráficos Pero aquí Aquí está uno Aquí anda uno, aquí lo traemos Aquí está uno ya ¿Con cuál fue tu caño? Con Carlos Con este era ¿Eh? Con el ruger del compa tocaño Con el ruger que cayó ¿Cuál fue el que le llevó? Este o la perra Este y la perra Vendo a la perra para mordida Vamos a ver para allá Allá tiene el otro mi compadre ¿Dónde está? Mira aquí Estuvo bueno entonces Los puestos no los tumbaron Y los arriadores tumbaron ¿Cómo la ven? El perro hace milagro Ah, qué buena carnita Nos vamos a aventar Me agarró el perro también No, vamos a aventar ahorita A ver Ven, borracho Ven Tiene miedo Me agarró como el cachete ¿Cuál fue el que resultó más mordido? La perrita Sí, ahí anda mordido del cachete Anda Anda hinchadón Hable la perrita hijo Hable la perrita Ven Ven Chocolate, ven A ver, voy a ver si se deja Grabar la perrita acá Miren Estos perros Pero miren Ellos Ellos no se dejan Si ven un coche Y se van Detrás de Detrás de ellos Y si anda mordida Chocolate Ven Anda mordida ahí también Del cuello No, la Yuma Quién sabe ¿Dónde anda la Yuma? Se les perdió Y la otra chocolate Nos perdió también No apareció más No, ahorita van a recalar Échale grito a la Yuma A la otra La pinta Acá anda la pinta ¿Dónde? Acá anda la pinta Por acá Esta es la otra perrita Miren También le pegaron un llegue Y este otro Este es el del ladrido El que se oía Donde iban ladrando Hasta arriba Y aquí están Estos dos que también No, la Yuma A ver Es que como la Yuma No iba con nosotros En la riada Pues se perdió Allá Lo más seguro Es que esté en el carro Ahorita la vamos a vallar allá Ojo compadre Pues yo creo que aquí En esta riada Es lo que va a salir De aquí nos vamos a cambiar Para otra riada Al otro cerro A ver si ya sale un venado A ver qué onda Bueno, hay que agilarnos A ver dónde nos ponemos Aquí llegó la Yuma Mira Ey, aquí llegó esta Ey, pues yo creo que Que para que se vaya la perra Me hubiera yo con usted Me hubiera yo con usted Bueno amigos Ya es el segundo día De esta riada Que venimos a echar Ayer siempre A mi compa Nacho Ahí le pasaron Tres venados Ahí le pasaron cerca Y pasaron por entre el punto Donde estaba él Y donde estaba yo Nomás que yo quedé más abajo Y me pasaron por allá Por atrás Yo no los alcancé a ver Aquí viene este gallo Ya Ahora sí venimos con frío Y ahora sí Vamos a tener que subir cerros Bueno gente Nos tocó echar La ventana A nosotros ahora A pegar la riada Los mismos diarreadores Compa David aquí Y abajo El compa Chudín Y los puestos Ya están arriba Y pues aquí vamos a ir Con el escándalo A ver qué levantamos Bueno gente Ya andamos más asoleados Que un perro en el desierto Hijo de la fregada Aquí A compa Chudín Se le regresó Se le regresó un venado Ahorita ahí Y no alcanzaron a subir Hasta acá Hasta donde estaban Los puestos Aquí mi compa Chudín Le tiró también un coche ¿Va viejo? Sí Le brincó Que más ropa ahí Pero pues no hubo Chanza de No, no traía escopeto Esta última hora con la escopeta Hubiera habido más Más chance Vamos a pegar una descansadita aquí A cestear Los que ocupamos cestear Somos nosotros ahora Mira Ya tiró Ya quitó los subaderos Este Gente Nos pusimos de puesto Otra vez Después de la comida Por ahí abajo Vienen los arriadores Y por allá 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 de aquel lado En los últimos puestos Se escucharon Tres Tres o cuatro O cuatro tiros Allá gritaron Los arriadores Y ahorita a ver si hablan Por el radio A ver si Crucen Seguimos cruzando los dedos A ver si cae un coche Un venado A ver qué onda Me lo van a dejar a mí Porque lo hace Dice Dice que lo va a paletear ¿Cómo lo ves? ¿Tú lo vas a bajar? Sí Andamos ya tirando Los buffets Como nos mandó un mensaje El compa Martín Que ahí lo he visto En el video Que ya traen los corazones Dijo Por los corazones En la mano Dijo De asoleados Que han de andar Pues así andamos ya Pero ahí sonó Ahorita a ver qué Llegamos al último puesto Dice mi compa Que le tiró tres siempre Que si le pegó Dice que ya Los otros compañeros Ya hallaron el rastro Ya fue venado Vamos a buscarlo ahorita Dice mi compa Que le tiró de allá arriba Le llegó por atrás Y desde arriba Se aventó De aquí el release este Hasta acá viejo Aventó Ahí hay Ahí hay manchita de cápsula Miren Ahí están las manchas De acá donde se vino Aquí dejó los pelos Miren donde Donde pegó Miren Ahí están los pelos Entonces se dejó Ir para allá para abajo Vamos a pegarle la buscada A ver Aquí vino Donde pegó En el palo Miren Ahí quedó manchadito De cápsula Hay que ir siguiendo El rastro Para allá para abajo A ver si lo encontramos Aquí si nos van a hacer Falta los perros Ahora sí Ya completó otra llave Este Ya tengo para llamarlo Ya completó el padre Ya completó el padre En un cerro Como Como a 10 kilómetros ¿Cómo llama? No, que le quebró el cuerno El helio El helio Pues aquí va la cosa Para adelante gente Aquí va el animal Para arriba Aquí quedó Otras manchas De cápsula Y ahí va la cosa Para arriba A ver si Allá más adelante Lo encontramos Dice mi compa Que estaba bueno Bueno gente Pues nos tuvimos que venir Por delante Nosotros Porque Ya andábamos Bastante asoleados Mi compa aquí Y yo también Nos pegamos una soleada buena Allá Los plebones Se quedaron todavía Buscando el venado Quedaron unos perros ahí Con los que le van a seguir La pista Y pues De aquí nos vamos a ir A prepararle la comida Vamos a hacer Una cocinita De lujo Como ya saben ustedes Pues ya tenemos Los cochitos Y ahorita a ver si se traen Unos cuartitos de venado Para hacer una carnita asada O algo al disco Pero De que la vamos a pasar bien Y vamos a comer bien De eso no hay duda Bueno gente Ya estamos en el paraje Aquí miren Ya nos venimos Y ahora toca La comida Aquí estamos Al pie del arroyo Pero el arroyo seco No tiene No tiene nada de agua Aquí estamos en la palapita Ya los cochitos Ya están limpios El venado Mi compa Lo llevó para allá Y aquí tenemos la carnita Ahorita la vamos a pulpear Y vamos a prepararle Ya está la lumbre ya lista Ahorita vamos a echar Andar el disco Y entonces Pues ya nos vamos a echar Un taco de jefes Como ya se la saben ustedes Ahorita van a ver la preparación Vamos a tener Dos modos de cocina Ahí de los cochitos Y el venado Yo creo va a ser Para otra ocasión Ahí les voy a tener Un video de un guiso de venado Bueno gente Pues ahí tenemos La carne ya lista Miren Le echamos Un vinagrito Para que le quite Un poquito el sabor A monte Para los que la hacen De coche con Levi's Y que no les guste El saborcito a monte Aquellos si están al natural Miren las carnitas Que nos estamos aventando Aquí miren Le echaron papas Para que rinda el milomay Unas papitas Cebollas Y hasta la vamos a dejar Caer aquí miren Como no tenemos trombo Para hacerle al pastor La vamos a echar aquí Está machín La llamarada Esa compre Ahorita la vamos a bajar Nomás le cerramos Un poquito el soplete Es machín Mira la camioneta Miren Miren lo más Hace rato que se ola El venagón No ahorita Después vamos a hacer Una cocina Con el venado También Tengo planeado Una acampada Que vamos a dar Para allá A última hora Ahí nos echamos El venadito ¿No va a caber O qué onda? Como no compre Ahí cabe lo mucho Y lo poco Lo bueno Es que nos acompaña Gente ahora Para que salga La comida De lugo Ahí está la carne Al lanzador Le vamos a bajar Un poquito la lumbre Y ahorita van a ver Los tacos Que nos vamos a aventar Miren gente Venganse para acá Para que chequen Cómo está quedando El guiso ese Miren Miren Cómo va quedando La cosa Muevele la lumbre No va a hacer Que se queme A ver Pédele una 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 checada Una checada De la carne Ahí también Una tostillita De la carne Ahí Checa la carne Ahí La viecito Pela La volví ahí Mi compadre Tocayo Va a hacer Tortillero Mi compadre Tocayo Fue el que bajó Los coches Fue el que bajó Los coches Ni modo que le diga Que yo los tumbé A mí no se me acercó Nada Ni las moscas En esta ocasión Ahí va quedando La cocina Y ahí mi compadre Tiene Una almohadita De verduras Ahí Que va a quedar De lujo Una salsita De caché De jefes Bueno gente Pues ya salió La carnita Miren La íbamos a picar Aquí Y mis compadre Están con tacones Acá Miren Que chulada Miren Y esta carnita La vamos a picar Aquí Miren Hace más antes Miren 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 Vamos a petrocear La carnita Nomás Que caliente Está Nos vamos a apoyar Con otro Con otro Con otro Con otro Bisturí Miren 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 Esa Me preocupes Que saque Lo que tenía En el envuelto Ahí o no? Ese Ese Niño Envuelto Que tiene Ahí Necesito Que lo saque todavía no sale el niño envuelto aquí vamos a ir poniendo la carne troceadita que enchilada, me pegue con el humo de guamuchil, me anda siguiendo ese humo a mi arrímalo para acá, Toqueo quiero mostrarle esto a la gente no sé que término será, pero chequense nomás miren como le sale, ya me cayó la tortilla aquí, por mi modo de sacarle la vuelta, miren una salsita, ahí su verdura y vámonos recio ahí va miren ahí está el otro pedazo ahí échale su salsita su mejurje y vámonos recio, ahí la preparo una mordidona de jefe una mordidona de jefe para que salga aquí gíralo, gíralo poco apetito navega pero ahí anda miren el taco que nos vamos a aventar aquí gente de jefe, miren este va a ser de harina porque ustedes saben que nosotros somos gordos miren le vamos a dejar caer de la discadita esta miren ya está blandita del rato que duró aquí en la lumbre le vamos a echar poquito miren le vamos a dejar caer un serranito aquí no voy a decir que nos que nos enchilemos y como somos elegantes nos lo vamos a aventar misto miren le vamos a poner de la carnita asada aquí también adobada miren asada y adobada aquí nomás no, fíjate que yo creo que a la salsita casera le voy a sacar la vuelta esta vez yo porque está esta aquí miren que mira nomás está que tiembla de las ganas que tiene que me la coma este taco es como les digo yo todo el tiempo de jefe miren chequense nomás ni modo que digan que no les antoja ni en el mejor restaurante les aseguro que tienen esta calidad de carne cual conservador cual nada miren derechito desde el cerro hasta aquí hasta el taco se vino miren provechito para todos los que estén comiendo desayunando cenando en estos momentos mi gente yo creo que esto es lo más bonito de las aventuras de las cacerías, de las pescas de todas las andadas que nos damos el compartir los alimentos las cocinas que echamos aquí con los amigos el ojo como los traigo pero es de la pura humo del guamuchi que echamos a la lumbre aquí y me hizo que me escurría a los mocos y luego el chilito serrano de este que quedó de lujo ojalá ustedes puedan hacer de este tipo de aventuras y ahí pasarlas con la familia con los amigos con lo que ustedes tengan a la mano y disfrutarla y pasarla de lo lindo bueno amigos pues ahora sí ya de nuevo en casa después de estas jornadas que tuvimos de cacería espero que les hayan gustado y ya con la panza bien llena yo creo que ya es bien merecido un buen baño que nos tenemos que dar para acostarnos a dormir a descansar estuvo de lujo la botana que nos aventamos y estuvo de lujo la cacería ahí con los camaradas también no me voy sin antes decirles que muchas gracias como siempre por estar presentes aquí en una aventura más todos los que habían pedido este video pues ahí está estuvo de lujo la cocina estuvo de lujo ustedes saben cómo es la cacería hay más de este tipo que no se puede mostrar siempre todo que más me hubiera gustado que grabarles el venado cuando lo tomó mi compa Chuy ahí o igual cuando tomaron les tocaron los coches a los arreadores pero la comida nos tocó a todos vino gente que estaba aquí en el rancho de Estados Unidos amigos y camaradas que se acercaron ahí a echarse una botana que es que tuvo de lujo entonces si les gustó esta aventura denle like compartan suscríbanse porque ya saben que vamos a seguir aventurando amigos antes de enviarles los saludos quiero mostrarles esto que quedó aquí de la aventura miren son los colmillos de los jabalí que cazamos con esto quiero prepararles algo a ustedes para que estén al pendiente algo se me va a ocurrir de hacer con ellos se va a hacer un regalo ahí para que alguien y ustedes los tenga y va a ser algo que lo vamos a hacer nosotros con nuestras propias manos ahí para que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de las publicaciones que hacemos aquí en el canal también vamos a hacer una artesanía con estos y sé que les va a gustar y ahora si en los saludos quiero mandar uno muy especial para mi compa Roberto Robles hasta Beckerfield California que siempre mira nuestros videos saludos al viejón Mario Valencia de San Pablo California Sofía Belén Sotomayor para el niño Julia Guillón de Morelos para mi amigo Leonardo de Argentina para Héctor Campos de Delaware para Aritz Hernán Castro mi compa Alex Martínez para Juan José para mi compa Diego López Soto su hija Isabela y el compita Diego Junior para Nora la Sinaloense y su esposa hasta Austin, Texas claro que sí paisana saludos bendiciones y un abrazo para todos y un abrazo y un abrazo y un abrazo que nos reviews y nos vemos